FSI Spanish, Unit 38. Unidad 38. Diálogo o repaso. Vine a decirles que mañana no hay clase. ¡Qué bien! Podemos descansar entonces. Sí, pero no se les olvide repasar la lección de hoy. No se preocupe. A propósito, tengo algo que preguntarle. A ver, dígame. Ayer, Sánchez me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde viene la S en estás? Bueno, la S indica que se está usando la forma familiar en vez de la formal. Entonces, cuando me pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué debo contestar? Diga, muy bien, ¿y tú? Ah, ya entiendo. Porque Sánchez y yo nos conocemos bien, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuál es el plural de tú? La forma que más se usa es ustedes. Pero eso indica formalidad, ¿no? Esa es la que se usa. Muy bien. Gracias por la explicación. De nada. Hola, me alegro que hayas llegado. Ya me iba a ir. Perdona que me haya demorado tanto. Ojalá que no te haya causado ninguna inconveniencia. En lo más mínimo. Pero tengo que irme enseguida. ¿Sin tomarte un café conmigo? ¿A dónde vas? Siento mucho que no tenga tiempo. Tengo que ir a la embajada. ¿Quieres acompañarme? Me gustaría acompañarte, pero no puedo. Tengo clase, como sabes. ¿Qué tienes que hacer en la embajada? Entrevistarme con el jefe de la sección consular de Colombia. También hay que hacer los arreglos para el viaje a Medellín. ¿Ah, sí? ¿Cuándo supiste que te iban a mandar a Colombia? Recibí las órdenes ante ayer. Parece que voy a trabajar ahí por dos años. Unidad 38, página 38.7, diálogo, material nuevo. Antonio acaba de indicarle a usted que recibió las órdenes ante ayer y que parece que va a trabajar en Colombia por dos años. La conversación continúa. La conversación continúa. No, les había dicho que quería ir a España esta vez. No, les había dicho que quería ir a España esta vez. Claro, porque ya has estado en Colombia. Claro, porque ya has estado en Colombia. Un país que conoces bastante bien. Un país que conoces bastante bien. Precisamente, pero creo que por eso quieren que trabaje en Medellín. ¿Quieren que trabaje en Medellín? ¿Quieren que trabaje en Medellín? Colombia. ¿Qué es lo que te pasa en México? ¿Qué es lo que te pasa en México? ¿Qué es lo que te pasa en México? Yo te voy a cambiar la oportunidad de conocer España. Tocarme. Esperar. Sí, espero que me toque ir cuando vuelva de Colombia. Sí, espero que me toque ir cuando vuelva de Colombia. Bueno Antonio, ya va a empezar la clase. Bueno Antonio, ya va a empezar la clase. Buena suerte con la entrevista. Gracias, nos vemos en casa de Sánchez mañana por la noche. Gracias, nos vemos en casa de Sánchez mañana por la noche. Claro que sí, claro que sí. Espero que te acompañe tu esposa. Espero que te acompañe tu esposa. Despedir. Despedirse de. Despedirme de. Quisiera despedirme de todos antes del viaje. Quisiera despedirme de todos antes del viaje. ¿Cómo no? Hasta mañana. ¿Cómo no? Hasta mañana. Unidad treinta y ocho. Página treinta y ocho punto diez. Práctica número uno. Ejemplo. Llegaron. Llegaron. Llegaran. Llegaran. Llegaron. Llegaran. Terminaron. Terminaran. Hablaron. Hablaran. Buscaron. Buscaran. Comieron. Comieron. Hicieron. Hicieran. Trajeron. Trajeran. Dijeron. Dijeran. salieron, salieran, mandaron, mandaran, fueron, fueran, estudiaron, estudiaran, tuvieron, tuvieran, estuvieron, estuvieran, recibieron, recibieran, pudieron, pudieran, supieron, supieran, pidieron, pidieran, vinieron, vinieran, subieron, subieran. Unidad 38, página 38.10, práctica número 2, ejemplo en español, ¿no lo escribieron? ¿Qué va? Ojalá que lo escribieran. Número 1, ¿no lo escribieron? ¿Qué va? Ojalá que lo escribieran. Número 2, ¿no se fueron? ¿Qué va? Ojalá que se fueran. Número 3, ¿no lo entendieron? ¿Qué va? Ojalá que lo entendieran. Número 4, ¿no se quejaron? ¿Qué va? Ojalá que se quejaran. Número 5, ¿no se levantaron? ¿Qué va? Ojalá que se levantaran. Número 6, ¿no lo aprendieron? ¿Qué va? Ojalá que lo aprendieran. Número 7, ¿no lo empezaron? ¿Qué va? Ojalá que lo empezaran. Número 8, ¿no se lo explicaron? ¿Qué va? Ojalá que me lo explicaran. Número 9, ¿no se lo dijeron? ¿Qué va? Ojalá que me lo dijeran. Número 10, ¿no se lo trajeron? ¿Qué va? Ojalá que me lo trajeran. Unidad 38, página 38.11, práctica número 3, ejemplo en español. ¿Por qué me trajeron este libro? Porque usted les pidió que se lo trajeran. Número 1, ¿por qué me trajeron este libro? Porque usted les pidió que se lo trajeran. Número 2, ¿por qué me trajeron esta carta? Porque usted les pidió que se la trajeran. Número 3, ¿por qué me pusieron estos discos en mi oficina? Porque usted les pidió que se los pusieran. Número 4, ¿por qué me pusieron estas tazas en mi mesa? Porque usted les pidió que se las pusieran ahí. Número 5, ¿por qué me lo dijeron? Porque usted les pidió que se lo dijeran. Número 6, ¿por qué se lo dijeron a Carlos? Número 6, ¿por qué me pusieron estos discos en mi oficina? Número 6, ¿por qué me pusieron estos discos en mi oficina? Número 7, ¿por qué me pusieron estos discos en mi oficina? Número 7, ¿por qué me pusieron estos discos en mi oficina? Número 7, ¿por qué me pusieron estos discos en mi oficina? Número 7, ¿por qué me pusieron estos discos en mi oficina? Número 7, ¿por qué me pusieron estos discos en mi oficina? Número 7, ¿por qué me pusieron estos discos en mi oficina? Número 7, ¿por qué me pusieron estos discos en mi oficina? lo dijeran. Número nueve. ¿Por qué vinieron tan temprano? Porque usted les pidió que vinieran temprano. Número diez. ¿Por qué vinieron a mi oficina? Porque usted les pidió que vinieran a su oficina. Número once. ¿Por qué fueron a mi casa? Porque usted les pidió que fueran a su casa. Número doce. ¿Por qué no fueron hoy? Porque usted les pidió que no fueran hoy. Número trece. ¿Por qué se fueron tan temprano? Porque usted les pidió que se fueran temprano. Número catorce. ¿Por qué no estudiaron la unidad? Porque usted les pidió que no la estudiaran. Número quince. ¿Por qué no estudiaron este ejercicio? Porque usted les pidió que no lo estudiaran. Unidad treinta y ocho. Página treinta y ocho punto doce. Práctica número cuatro. Ejemplo en español. ¿Por qué me trajo este libro? Porque usted me pidió que se lo trajera. Número uno. ¿Por qué me trajo este libro? Porque usted me pidió que se lo trajera. Número dos. ¿Por qué me trajo esta carta? Porque usted me pidió que se la trajera. Número cuatro. Número cuatro. ¿Por qué me puso estas tazas en mi mesa? Porque usted me pidió que se las pusiera ahí. Número cinco. ¿Por qué me lo dijo? Porque usted me pidió que se lo dijera. Número seis. ¿Por qué se lo dijo a Carlos? Porque usted me pidió que se lo dijera. Número siete. ¿Por qué se lo dijo a mi jefe? Porque usted me pidió que se lo dijera. Número ocho. ¿Por qué se lo dijo a mi secretaria? Porque usted me pidió que se lo dijera. Número nueve. ¿Por qué vino tan temprano? Porque usted me pidió que viniera temprano. Número diez. ¿Por qué vino a mi oficina? Porque usted me pidió que viniera acá. Número once. ¿Por qué fue a mi casa? Porque usted me pidió que fuera su casa. Número doce. ¿Por qué no fue hoy? Porque usted me pidió que no fuera hoy. Número trece. ¿Por qué se fue tan temprano? Porque usted me pidió que me fuera temprano. Número catorce. ¿Por qué se levantó tan temprano? Porque usted me pidió que me levantara temprano. Número quince. ¿Por qué se vistió tan temprano? Porque usted me pidió que me existiera temprano. Huida treinta y ocho. Página treinta y ocho punto trece. Práctica número cinco. Ejemplo en español. Tradúzcame la primera frase, por favor. ¿Por qué traduce la primera frase? Porque usted quiere que se la traduzca. Perdón. ¿Por qué me la tradujo? Porque usted me dijo que se la tradujera. Número uno. Traducir la primera frase. Tradúzcame la primera frase, por favor. ¿Por qué traduce la primera frase? Porque usted quiere que se la traduzca. Perdón. ¿Por qué me la tradujo? Porque usted me dijo que se la tradujera. Número dos. Dar su lápiz. Deme su lápiz, por favor. ¿Por qué me da su lápiz? Porque usted quiere que se lo dé. Perdón. ¿Por qué me lo dio? Porque usted me dijo que se lo diera. Número tres. Abrir la puerta. Ábrame la puerta, por favor. ¿Por qué me abre la puerta? Porque usted quiere que se la abra. Perdón. ¿Por qué me la abrió? Porque usted me dijo que se la abriera. Número cuatro. Dar su pluma. Deme su pluma, por favor. ¿Por qué me da su pluma? Porque usted quiere que se la dé. Perdón. ¿Por qué me la dio? Porque usted me dijo que se la diera. Número cinco. Llevar esta carta. Llévenle esta carta a Roberto, por favor. ¿Por qué le lleva esta carta a Roberto? Porque usted quiere que se la lleve. Perdón. ¿Por qué se la llevó? Porque usted me dijo que se la llevara. Número seis. Traer ese libro. Tráigame ese libro, por favor. ¿Por qué me trae ese libro? Porque usted quiere que se lo traiga. Perdón. ¿Por qué me lo trajo? Porque usted me dijo que se lo trajera. Número siete. Levantarse. Levántese, por favor. ¿Por qué se levanta? Porque usted quiere que me levante. Perdón. ¿Por qué se levantó? Porque usted me dijo que me levantara. Número ocho. Sentarse. Siéntese, por favor. ¿Por qué se sienta? Porque usted quiere que me siente. Perdón. ¿Por qué se sentó? Porque usted me dijo que me sentara. Número nueve. Levantar la mano. Levante la mano, por favor. ¿Por qué levanta la mano? Porque usted quiere que la levante. Perdón. ¿Por qué la levantó? Porque usted me dijo que la levantara. Número diez. Interpretar la segunda frase. Interprete la segunda frase, por favor. ¿Por qué interpreta la segunda frase? Porque usted quiere que la interprete. Perdón. ¿Por qué la interpretó? Porque usted me dijo que la interpretara. Número once. Llevar este libro. Llévele este libro a María. ¿Por qué le lleva este libro a María? Porque usted quiere que se lo lleve. ¿Perdón? ¿Por qué se lo llevó? Porque usted me dijo que se lo llevara. Número doce. Subir el agua. Sube el agua enseguida. ¿Por qué sube el agua? Porque usted quiere que la suba. ¿Perdón? ¿Por qué la subió? Porque usted me dijo que la subiera. Número trece. Poner la mano derecha. Ponga la mano derecha sobre la mesa. ¿Por qué pone la mano derecha sobre la mesa? Porque usted quiere que la ponga ahí. ¿Perdón? ¿Por qué la puso ahí? Porque usted me dijo que la pusiera ahí. Número catorce. Poner estos discos. Ponga estos discos en mi escritorio. ¿Por qué pone los discos en mi escritorio? Porque usted quiere que los ponga ahí. ¿Perdón? ¿Por qué los puso ahí? Porque usted me dijo que los pusiera ahí. Número quince. Mandar estas tazas. Mándele estas tazas a mi esposa. ¿Por qué le manda estas tazas a mi esposa? Porque usted quiere que se las mande. ¿Perdón? ¿Por qué se las mandó? Porque usted me dijo que se las mandara. Unidad treinta y ocho. Página treinta y ocho punto dieciséis. Variaciones. Comprensión, conversaciones breves. Conversación número uno. ¿Ya le dijeron cuándo sale? Todavía no. Ojalá que me lo digan esta tarde en la oficina. Ah. ¿Piensa ir esta tarde a la oficina? Sí. El jefe me llamó y me dijo que quería que pasara por allá lo más pronto posible. Ojalá que le diga la fecha del viaje. Ojalá que sí. Conversación número dos. Ojalá que me mandaran a México. ¿Por qué quiere que lo manden a México? Porque vivía en México cuando era joven. Entonces, si ya conoce el país, es mejor que vaya a otra parte. No, en México tengo muchos amigos y quisiera verlos otra vez. Conversación número tres. Señorita Pérez, ¿por qué pusieron esos libros en el escritorio? Porque usted le pidió a Pablo que los pusiera ahí. ¿Quién se lo dijo a usted? Pablo me dijo que usted se lo había dicho. Yo no le dije nada a Pablo. Bueno, dígaselo a Pablo, no me lo diga a mí. Conversación número cuatro. ¿Por qué no me trajo el libro que le presté la semana pasada? Porque usted no me pidió que se lo trajera. Yo le dije a Carmen que le dijera a usted que me lo trajera. Lo siento mucho, pero hace cuatro días que no veo a Carmen. Entonces, por favor, ¿puede traérmelo mañana? Lo que usted quiera. Conversación número cinco. El lingüista me dijo que era posible que usted no viniera mañana. Sí, tengo que llevar a mi hijo a la escuela. ¿Y eso por qué? No sé, la profesora me llamó por teléfono y me pidió que fuera para hablar con ella. Ojalá que no sea nada serio. Ojalá que no. Conversación número seis. ¿Sabía usted que Lola se cayó? No, no lo sabía. ¿Cuándo se cayó? Ayer en la escuela. Qué lástima, lo siento mucho. Yo creo que ella lo siente más, pues tiene que quedarse una semana en casa. Conversación número siete. ¿Usted conoce a la nueva profesora? No, no la conozco. ¿Es bonita? No solo es bonita, sino también inteligente. Caramba, ¿cómo lo sabe usted? Ayer estuvo dos horas en mi clase. Ojalá que hoy vaya a la mía. Ojalá que sí. Unidad treinta y ocho. Página treinta y ocho punto dieciséis. Comprensión, párrafos breves. Párrafo número uno. Antes de salir de la escuela, la señora Sánchez me pidió que te dijera que fueras mañana temprano. Me dijo que era necesario que ella te explicara otra vez el pasado del subjuntivo. También me dijo que creía que con una corta explicación era probable que tú lo comprendieras bien. Y así, cuando ella te preguntara algo, tú podrías contestar inmediatamente. Párrafo número dos. La tía de mi esposa llamó anoche para decir que era probable que ella viniera la próxima semana. Yo le pedí a mi esposa que le dijera que no viniera ahora, sino en el mes de mayo. Se lo pedí porque no quería que mi esposa se quedara sola en la casa cuando yo estuviera en un viaje por Chile durante el mes de mayo. Ahora, esta es la coda de la cenareeta del subjuntivo. This is the end of Unit 38. This is the end of Unit 38. This is the end of Unit 38.